Acá está todo el mouse, las computadoras, que se pueden hacer así, como si estuviera con el mouse. Acá está el mouse, hicimos así porque no había otra manera, ya está ahí. En fin, acá están las luces, así, este es el acondicionador. Y le puse la cabeza para hacer, porque no quedaba medio raro. El chicharro y la maña, un poco raro por eso, pero bueno, la puerta la hicimos así. Y aquí está el primer botón, y salimos, y acá tenemos acuera, como quedó. Acá una, mira, otra cosa que seguimos haciendo, las ventanas, las ventanas están tenidas de blanco, pero la puerta, de alta, así queda en linda. Ahí se ve todo, se ve todo como queda. Ah, y esperar, ¿quién hace algo? ¿Qué es lo mejor? Bien.